Aprendiendo de mis errores, avanzando siempre adelante Sobre mí está el cielo azul, mi gran compañero Siempre que me sienta mal, miro al cielo Y siempre puedo ver al sol alertándome Ah, es mi destino, el que escribiré, con mis propias manos Ah, seguiré buscando, esa gran felicidad, de sentir lleno El corazón, sin importar lo que suceda Siempre miraré delante, para poder avanzar sin remordimientos Nunca me encontraré solo, siempre mi camino compartiré Son compañeros en la aventura de vivir En ese camino que tanto anhelo yo seguir en él Forjaré mi destino, es mi gran desafío Mi destino algún día yo, podré lograr alcanzar Y ese día podré irme sin arrepentimientos